¿Y qué tal para nuestra comunidad? ¿Por qué es tan importante para nosotros llenar el censo? Muy buena pregunta, Naomi. Siendo parte de la comunidad LGBTQ y la comunidad Latinx, nuestras comunidades por lo general no son representadas de una manera completa. Tenemos que llenar el censo para que programas para asistencia como los que ofrecen CAPOC o The LGBTQ Center OC sigan estando vigentes y nuestra comunidad local se pueda beneficiar de ellos. Yo también quiero asegurarles a ustedes que el censo es 100% seguro y confidencial. No pueden compartir su información y nadie les va a preguntar sobre si son ciudadanos, indocumentados, residentes o nada así porque es bien importante que nuestras familias y nuestros miembros de la comunidad seamos escuchados y contados y les urjo a todos que le digan a su familia, a su comunidad, a sus compadres que se hagan contar porque todos contamos. Entonces no hay ninguna razón para no hacerlo. Exactamente. Chau. 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 Chau.